Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido una vez más a otra nueva receta. Dentro de unos días mi sobrina Luz va a cumplir años. Y eso es una muy buena excusa para hacer un pernil deshuesado. En el canal ya tenemos un video de pernil, un video muy viejo de pernil. Está muy bueno también, ahí está la etiqueta, lo pueden ver cuando terminan de ver este. Y hacer el que más les guste. Este pernil es muy distinto al que hice hace varios años. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer sin piel, lo vamos a hacer sin hueso y le vamos a poner sal muera. Así que no va a estar inyectado. Es un proceso bastante distinto al pernil anterior. También vamos a hacer dos salsas, una muy picante y la otra de manzana verde. No se lo pierdan, va a estar muy muy bueno. Bueno, nada más para decir, tomen nota y vamos al paso a paso. En un litro de agua vamos a poner a hervir una cucharada sopera de romero, media cucharada sopera de nuez moscada en polvo, una cucharada sopera de pimienta blanca, una cucharada sopera de ají molido, una cucharada sopera de orégano y una cucharada de pimentón. Esto, una vez que rompa el hervor, vamos a dejarlo 10 minutos hirviendo y lo vamos a apagar. En principio yo voy a preparar 3 litros de sal muera, o sea, un litro que está con las especias secas que estamos hirviendo y acá tengo 2 litros más, en total son 3 litros. Para 3 litros de sal muera vamos a agregar 400 gramos de sal con 100 gramos de azúcar. Y vamos a revolver hasta que se integre toda toda la sal y la azúcar, no tiene que quedar nada en el fondo. Miren este colorcito, ya hirvió 10 minutos, lo que vamos a hacer, vamos a agarnar un colador y vamos a vertir todo el contenido que hervimos. Lo que queda se descarta. Y ahí estaría nuestra sal muera, miren que colorcito, espectacular. Vamos a dejar enfriar y vamos con la pata de cerdo. Miren lo que es este pedazo de carne de cerdo. Esto es una pata, la hemos emprolijado un poquito, hemos sacado muy poca cantidad, solamente para emprolijar y que quede así. Este pedazo de carne pesa 7 kilos. Acuérdense, eh. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tratar de dejar la pata de cerdo, obviamente tampoco tiene el cuero, eh. Tiene toda la grasa, esta no se la saquen que le va a dar mucho, pero mucho sabor. Y vamos a tratar de enrollarlo ahí. Vamos a agarrar una piola y lo vamos a atar. Vamos a hacerlo doble al hilo y vamos a irnos al medio. Cortamos. Vamos a ponerle uno más acá. Bueno, señores, miren lo que es esta maravilla. Está perfecto. Quedó listo con la forma que le quería dar, eh. Miren toda la grasita acá. Le va a dar muy buen sabor, eh. Vamos a esperar que se enfríe la salmuera. Yo tengo esta conservadora y siempre que hay una fiesta la uso. Metemos el pernil ahí y vamos a echar ya la salmuera completamente fría, ya, eh. Muy bien. Perfecto. ¿Ven que le falta? Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un litro más y así. Bueno, gente, al final preparamos tres litros más. Muy bien, porque el pernil tiene que estar flotando. Ahí está perfecto, ¿ven? Muy bien. Ahora le vamos a poner un peso para que se sumerja. Les agarré un frasco que tenga tapa, lo llené de agua y esto va a ser mi peso. Lo ponemos ahí y ahora lo dejamos 24 horas en la heladera, eh. Bueno, ahí está la heladera. Nos vemos mañana. Pasaron 24 horas. Vamos a sacarlo de la heladera ya. Y acá está nuestro nuevo bebé. Vamos a dejarlo en un recipiente media horita para que escurra un poquito y lo envolvemos. Vamos a agarrar papel aluminio. Vamos a cortar dos pedazos y lo vamos a colocar uno arriba del otro. Bien, bien largo, eh. Míralo como para que la pata de jamón esté cubierta por arriba y por abajo. Vamos a colocar la pata de jamón que ya estuvo escurriéndose. Bien, vamos a taparla ahí. Le hacemos un doblez. Traten de que esté lo más selladita posible, eh. Ahí. Vamos a cortar más papel. Ahí ponemos más papel. Primero lo habíamos puesto así. Ahora lo ponemos así. Bien centradito ahí. Traten de no romper el papel aluminio, eh. Vamos a ponerle uno más. Ahí le pusimos uno más. Esto está listo para poner en la asadera y al horno. Muy bien, señores. Está listo para el horno. Vamos a usar un horno medio de unos 180 grados centígrados. Lo vamos a cocinar por 45 minutos por kilo. Este pernil pesa 7 kilos aproximadamente, así que va a estar 5 horas, 5 horas y media. Lo vamos a cocinar 2 horas y media de un lado. Lo vamos a dar vuelta y vamos a cocinarlo 2 horas y media, 2 horas 45 más. Al horno. Horno prendido. Vamos con las primeras 2 horas y media, eh. Adentro. Si les gusta cómo les explico, si me vienen siguiendo bien, por favor, ponganle me gusta a este video. Suscríbanse al canal. Recomienden también mi canal. Si me quieren seguir en Instagram, es cocinando-conmatías. Muchísimas gracias por el apoyo y a seguir cocinando. Recomienden también mi canal. Muy bien, señores. Pasaron 2 horas y media, vamos a daros vuelta. Con un trapo, vamos a dar vuelta el jamón. Ahí está. Lo acomodamos bien de vuelta. Y vamos a dejarlo 2 horas y media más. Pasaron 2 horas y media más. Vamos a apagar el horno y vamos a dejarlo enfriar. Y quedó así. Miren lo que es este pedazo de carne. Vamos a sacarle todos los hilos. Que no quede ninguno, eh. Ahí está sin hilo. Y vamos a agarrar y lo vamos a envolver en papel aluminio y en papel fino. Y lo envolvemos lo más apretadito posible, eh. Bien apretado ahí. Bien. Y ahora vamos a envolverlo en papel fino. Vamos a envolverlo también. Tiene que estar bien, bien apretado. Así se queda bastante compacto el pernil. Lo podemos cortar bien después. Le damos unas vueltas así. Giramos. Y le vamos a empezar a dar vueltas del otro lado. Ahí le dimos un par de vueltas. Y cortamos. Esto vamos a refrigerarlo por un día en la heladera, eh. Vamos con las salsas. En la primera salsa vamos a poner 30 gramos de manteca. Es una cucharada de sopera de manteca, más o menos. Vamos a ponerle una cucharadita sopera también de miel. Vamos a echar las manzanas verdes. Son cuatro manzanas verdes. Ahí. Perfecto. Vamos a echarle una cucharadita de sal y dos cucharaditas de azúcar. Dos cucharadas sopera de azúcar. Ahí de poquito va cambiando de color. Llega el momento. Vamos a ponerle el jugo de un limón. Y vamos a ponerle medio vasito de vino blanco. Ahora sí, vamos a esperar que reduzca todo. Pasaron más o menos cinco minutos. Cuando ustedes ven esta consistencia, que ya la manzana verde prácticamente se disuelve. Entonces vamos a apagar y vamos a procesar. Tiene que quedar así. Con esta textura está caliente. Cuando se enfríe la textura va a cambiar. Se va a poner un poquito más durita. Vamos a ponerla en un bol. Para llevarla a la fiesta. Y listo. Primer salsita hecha. Segunda salsa. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a echar. Yo tengo diez canapeños. Pero puede ser ají de la mala palabra. Loco, rojoto. El que ustedes quieran. Son diez más o menos. Vamos a echar. Una cebolla cortada así. Bien a grosso modo. Y dos tomates medianos. También cortados bien a grosso modo. Vamos a ponerle sal a gusto. Y seguimos. En realidad no lo vamos a cocinar todo. Vamos a tratar de sellarlos bien. Básicamente que se queme un poquito. No mucho más. Lo vamos a dejar así aproximadamente cinco minutos. Cuando ven que el tomate ya está blandito. Que ya prácticamente no hay más líquido en el fondo. Lo apagamos y procesamos. Esto no necesita ni pimienta ni ningún otro condimento. Solamente sal, janapeño, cebolla y tomate. A ver cómo está. Uh, mamadera. Cómo pica esto. Esta salsa, cuando la sirvan en las mesas, les tiene que decir a los comensales que es hiper, ultra, archi, recontra picante. Así que tengan mucho cuidado cuando ponen esta salsita en la mesa. Porque a más de uno le va a picar todo. Salsita mega picante. Salsita de manzana verde. Acá tenemos el pernil deshuesado y hecho a base de salmuera. Un espectáculo. Vamos a la fiesta. Muy bien. Esta es toda la elaboración que hizo mi hermana. Hay de todo. Estamos en la cocina. Estas van a ser todas las mesas que vamos a servir. Vamos que arrancamos. Bueno, acá está el pedazo de bestia. Lo tuvimos 24 horas. Vamos a abrirlo a ver qué onda. Acá está nuestro bebé. Lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo con este aparatito. Con esta cortadora. Así salen las fetas más parejas. Vamos a ver si lo cortamos a la mitad. Y ahí empezamos a filetearlo. Miren lo que es esta belleza. Impresionante. Vamos a empezar a cortarlo. Entonces ahí cortamos. Miren lo que son estas fetitas. Impresionante. Muy bien. Se desarma, eh. Miren lo que es esto. Uno solo rinde una cantidad impresionante de sanguchitos, eh. Acuérdense que estamos en una fiesta. Acá está la salsita picante. Acá está la de manzana. Ya cortamos este medio. Ahora vamos a ver si llegamos a cortar el otro. Aquí le puse la salsita. Ojo que esta pica un montón. Vamos a ponerle el pernil. Ahí. En el pancito este. Espectacular. Y miren lo que es. Tomate, lechuga. Pero yo lo voy a probar así. Momento de la verdad. Miren lo que es esta delicia. Vamos a probar cómo está. Muy, muy bueno. Se desarma. Está espectacular, eh. Así que los dejo. Vamos a atender a los comensales. Y nos vemos en el próximo video. Muy, muy, muy rico con la salmola. Así todo. La carne no queda salada. Va a haber gente que le va a agregar más sal, eh. Nos vemos.